A quien quiere engañar No he podido olvidarte En mi mente siempre estás y ahí te quedarás Hasta el día de mi muerte A quien quiere engañar Siento que sin ti me muero Que oscuro es mi despertar Si la luz de tu mirar Eres lo que más yo quiero Muchas veces te dije, te presumí Que te olvidé y que soy feliz Que otro amor me ilusionó Todo fue una falsedad Hoy te digo mi verdad Nunca llegaré al olvido Que he ganado con mentir Ya me cansé de fingir Que no importa tu cariño La verdad es que pienso en ti Cada vez que respiro Y no he podido olvidarte Cuidarte chiquitita Somos los del reino Corazón A quien quiero engañar Tú eres y serás mi gloria Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar Y nadie lo ocupará Nadie cambiará esta historia ¿A quien quiere engañar? ¿A quien quiere engañar? ¿A quien quiere engañar? He mentido por mi orgullo Cuando estoy en otros brazos Estoy pensando en tus besos Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Muchas veces te dije Te presumí Que te olvidé Y que soy feliz Que otro amor me ilusionó Todo fue una falsedad Hoy te digo mi verdad Nunca llegaré al olvido Que he ganado con mentir Ya me alcancé de fingir Que no importa tu cariño La verdad es que pienso en ti Cada vez que respiro La verdad es que pienso en ti Cada vez que respiro Floor Loodoo No, no, no... Música Gracias por ver el video.